Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. Uces. La excelencia. Un compromiso. www.uses.edu.ar 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 Hoy vamos a abordar el tema intelectuales y poder, para lo cual hemos sumado a nuestra charla habitual con Juan José Cebrelli, al actual director de la Biblioteca Nacional, el sociólogo Horacio González. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como sabemos siempre, la relación entre los intelectuales y el poder es una relación conflictiva y en ocasiones complaciente. Esta tensión que se da entre los distintos intelectuales se ha visto en la historia muchas veces en situaciones no muy lejanas como la de Orhan Pamuk, por ejemplo, que ha tenido que irse de Turquía después de haber denunciado el genocidio armeño, otras situaciones en donde intelectuales como Malraux o Jorge Semprún se han acercado decisivamente al poder, otras situaciones como la de Vargas Llosa que intentó ser presidente del Perú y sobre el cual después vamos a hablar con González porque justamente hubo algunas cuestiones relacionadas con la Feria del Libro. Pero me gustaría, Juan José, que comenzaras planteándole a Horacio un poco esto que yo decía, la relación entre el intelectual y el poder, el intelectual orgánico y el intelectual independiente. Habría tres posiciones del intelectual con respecto al político, que sería una, para utilizar un término que hoy ya está un poco pasado, el intelectual de la Torre de Marfín, que se encierra el arte por el arte y prescinde por completo de la realidad política, social de su tiempo. El otro sería el intelectual orgánico, para utilizar un término de Antonio Gramsci, que sería el intelectual militante, el intelectual que milita en un partido y a veces también que participa de un propio gobierno. En ese caso, bueno, tenemos ejemplos. En general, no se da mucho en las democracias. Sí, se ha dado el caso que vos has citado, el caso de Semprún con Felipe González, en el caso de Malraux con De Gaulle, en el caso de Reguidebre con Mitrán. O en el caso de Sartre con un partido, ¿no? No, pero esa es otra cosa. Esperá, no nos adelantemos. Esa es otra cosa. Sartre no fue un intelectual orgánico. Y el lado malo del intelectual orgánico, en la historia del siglo XX, que los grandes dictadores, los sistemas totalitarios, han tenido el apoyo de muchos intelectuales. Pero no intelectuales mediocres que buscan, no, no, de grandes intelectuales. El caso emblemático, Heidegger con Hitler, y Driel Arroyel también, y Scheline, y otros escritores realmente importantes. El caso de Mussolini lo tuvo a Pirandello, lo tuvo a Ungaretti, y otros que yo no me acuerdo. De Stalin, bueno, habría que hacer una lista interminable, porque quién no apoyó en su época a Stalin. Casi no vale la pena ni hacerla. Al época Carpentier con el sistema cubano, ¿no? Y el Carpentier, bueno, después el castrismo también tuvo, desde ya, todo el boom latinoamericano, incluidos los franceses, Sartre mismo, hasta... Pero eso termina con el caso Padilla, el escándalo de Padilla. Ahí se revelan las contradicciones que van a existir entre el intelectual y la política. Y en la tercera, la tercera sería la de la intelectual independiente, que no se encierra en la Torre de Marfil, que se preocupa de la política, pero aparte de los partidos y aparte de los estados. ¿Qué sería, en cierto modo, sería, en cierto modo, lo que Sartre llamó el compromiso, el intelectual comprometido, que hoy es mal entendido? ¿Por qué? Porque el propio Sartre no cumplió. La idea de cuando sale el término intelectual comprometido, que es en la inmediata posguerra, en la inmediata posguerra, cuando el mundo empezaba a abrirse entre la oposición Estados Unidos y la Unión Soviética, Sartre proclama en su revista Tiempos Modernos y en su libro, que es la literatura, que el intelectual debe estar sobre los partidos, independiente de los dos grandes bloques, no debe estar ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Cosa que después él abandona porque se pone directamente del lado de la Unión Soviética, pero nunca fue, no obstante, ni aún cuando no respeta su propia norma del principio, pero nunca fue un intelectual orgánico porque él siempre se permitió hacer la crítica de la rebelión de Hungría, de la rebelión de Praga, etcétera, hasta que al último rompe. Creo que con la rebelión de Praga rompe por completo. Entonces serían como las tres posiciones. Yo, personalmente, estoy con la última. Yo, como buen sartreano, estoy con el primer sartre. No debe. Fundamentalmente porque el intelectual y el político tienen tareas totalmente distintas. No es que deben ser opuestos, sino que pueden complementarse, pero lo que no pueden es fusionarse. El intelectual que se hace político, bueno, en cierto modo, tiene que hacer concesiones a su parte intelectual. Y el político, el político intelectual, bueno, hay muy pocos. En la historia hay muy pocos. Yo diría que casi, bueno, en el siglo XX Lenín sería uno, pero fue intelectual mientras no tuvo el poder. En la República Checa un gran poeta, ¿no? ¿Cómo? En la República Checa un gran poeta. En la República Checa se sería, pero no conozco bien ese. Bueno, el planteo un poco que deriva de lo que plantea Juan José es, vos, Horacio, sos un intelectual orgánico del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, o no? Bueno, yo primero sería feliz si pudiera hacer la catalogación que hizo acá Juan José. Y después más feliz sería si pudiera escribirme también como él en el tercer rubro. Que sin embargo yo creo serlo a pesar de en este momento tener un compromiso de carácter político-cultural, digamos. Por lo tanto, para mí las cosas no podrían estar tan definidamente estipuladas como acabamos de escuchar de Juan José. Mi recuerdo de la historia intelectual del siglo XX, por supuesto el concepto intelectual orgánico de Gramsci. Sí, me gusta. La verdad que siempre me gustó, pero nunca creí que sería posible practicarlo en la Argentina, por un lado, y yo mismo no me pronuncié estrictamente como un intelectual orgánico. Pero agregaría que más me gusta la idea de una tradición libertaria para el oficio del intelectual. Que es un oficio de preguntarse a sí mismo, de cuestionarse a sí mismo, de buscar las fisuras de las cosas, pensar en las márgenes por un lado, en lo imposible por otro lado, tener entrechoques con su misma palabra y con sus mismos denunciados. A propósito, Horacio, de esta afinidad tuya con intelectuales que piensan distinto, me parece que resulta un poco llamativo que hayas adherido a la repulsa de mi amigo Batista y de otros respecto de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, no es una repulsa. En realidad es algo bien comprensible que me di cuenta lo tormentoso que puede ser. Me pareció que... ¿No parece poco educado para un país recibir al Premio Nobel? Pues ya sabemos cómo el que se dijo el año pasado, trató a Hilda Molina, cómo trataron a un joven que hizo unas cuestiones generales. Yo la verdad que pensé que era mejor que Vargas Llosa diera una conferencia, pero no a título de... pues es muy simple y hasta te diré que no me parece una gran polémica. Me pareció que la Feria del Libro, en su inauguración, tiene un simbolismo que quizás no sería suficientemente atendido con la figura de Vargas Llosa. Al que he leído, que incluso me siguen gustando su novela, la última novela, El sueño del celta. ¿Te parece que es muy sesgado en cuanto a sus opiniones? Sí, es una persona... Y si viniera Galeano, ¿te parecería bien? Bueno, Galeano me gusta menos que Vargas Llosa, es lo que escribe, esa es la verdad. Sí, eventualmente, por supuesto. ¿Ves que no es tan simple? No es tan simple. No es que me parecería bien. Me parece que Vargas Llosa está bien que venga el Premio Nobel legítimo. No, él mismo se dio cuenta que no se lo dieron a Borges y se lo dieron a él, estuvo bien. Creo que el Premio Nobel argentino es Borges. Pero después tenemos que discutir el Premio Nobel, las condiciones en que se da, el modo politizado en que se da esas decisiones. Siempre fue bueno. Siempre, sí. Si hacemos una lista... Escúchame, José, para mí Vargas Llosa es interesante, por conversación en la Catedral, la Historia de Maita o la Guerra del Fin del Mundo, con o sin premio Nobel, eso lo sabemos bien. Además, para terminar con Vargas Llosa... ¿O vos te gusta o vos te gusta? Yo te digo, si me gustan algunas cosas, yo te digo que Vargas Llosa pasa por ser la derecha. No es un liberal, ni siquiera es un liberal conservador, es un liberal democrático. Te digo, no puede decir que es derecho un hombre que... En España, por ejemplo, cuando fue el matrimonio gay. ...a los homosexuales, ha defendido, está en contra del racismo, está en contra de las dictaduras. Yo lo veo, está a favor de la eutanasia, está a favor del aborto. Eso es respetable, pero... Eso es ser un liberal democrático. Vos empleaste la expresión orgánico y orgánica. Yo creo que es una derecha orgánica, Vargas Llosa. No por eso debe dejar de hablar. Borges no era ninguna derecha orgánica. Borges era un personaje anarquista conservador que tenía la enorme libertad de enojar a todo el mundo con sus ironías. Es orgánica cuando quiso ser presidente, que es lo menos reivindicable de ellos. Entonces, no, 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 digamos que... ¿Por qué sería de los Estados Unidos? ¿De quién? Mirá, no me gusta hacer generalizaciones tan amplias, pero de alguna manera sí, es muy amplio lo que decís. O sea, ¿responde a Obama? No, no responde a Obama, responde el mismo a organizaciones en las que está inscripto, como la Fundación Libertad, o no me acuerdo si se llama así, a partidos políticos argentinos, al macrismo en la Argentina, a Denarváez, no me hagas decir lo que... No sé si es el toque del programa. No me imagino a Vargas Llosa siendo empleado de... Pero se entrelazan las cosas, Vargas Llosa no es empleado de nadie. Me parece una figura importante, hace la pregunta central sobre los países, que por qué se embromó el Perú, dice en comparación a la catedral. Porque se jodió el Perú. Porque se quise ser más atento, porque se jodió el Perú, que tiene el verdadero valor de una frase caudalosa y dramática. Y no hace esa misma pregunta para la Argentina. Lo que dice sobre la Argentina es muy trivial, muy superficial. Pero no sé de eso. Es anti populista. El peronismo es materia de discusiones en esta mesa y en cualquier lugar. Cuando dice el pueblo argentino se equivoca, fue la segunda, la quinta potencia del mundo, comían todos bien, eran educados, alfabetizados y ahora se destruyen a sí mismos. No son opiniones interesantes, no se vean obligados a defender. Pero te lo voy a preguntar al revés. Estas posiciones están poco interesantes. Así, un poco brutalmente. Perdón, ¿por qué no pregunta cuándo la Argentina se jodió? Eso sería interesante, abriría una gran novela y la podría escribir él también. Sí. Con ese hombre que le están gustando los anteriores de la historia. Lo escribió respecto de República Dominicana, por ejemplo. No, pero es cuando escribe en forma atrabiliaria, aviliosa, rencorosa. Es como que en el mismo cuerpo de Vargas Llosa cohabitan dos personajes diferentes. Permitidme que diga eso. No, pero por supuesto. Pero voy a preguntar al revés. En vez de cuándo se jodió la Argentina, ya que vos sos un intelectual peronista. Cada uno tiene sus fechas. Ya que sos un intelectual peronista, te voy a preguntar. Bueno, no, no subrayes tanto. No subrayes tanto. No subrayes tanto. ¿Qué hace un intelectual? ¿Qué hace un intelectual? en un movimiento que creo que vos mismo considerás carnavalesco, como el peronismo. ¿Qué hace un intelectual en un movimiento que alguna vez pensó en Eva Perón como premio Nobel? Si supiera a qué tradición política pertenece vos no te haría estas preguntas. La vida política es deficiente, es tormentosa, arrastra a toda clase de significaciones contradictorias. Si uno elige la vida política está ahí metido en cuestiones que pueden no interesarte o que podés estar criticando. Entonces en ese sentido no me pongas ante una contradicción que no me sería ni fácil responderte ni conveniente que vos la hagas con tan poco tiempo que hay para hablar. No, sin llegar a la vida responderte eso. Aténdeme, sin llegar al carnavalismo. Para preguntas fáciles llamamos a otro. Yo te diría, el peronismo histórico, no vamos a hablar del dinerismo porque el programa no es sobre política actual, pero el peronismo histórico fue anti-intelectual, más aún. Ni siquiera le interesaban los intelectuales peronistas. Vos sabés muy bien que Jauretche estuvo marginado. Escalarín Ortiz, a quienes ustedes aman, estuvo marginado. John William Cook recién logró tener un papel protagonista cuando Perón carecía de todo poder. Esto fue Marechal, ¿no? Lo rescatan en un grupo de intelectuales no peronistas. Pero eso que decís vos, José, es parte de un gran debate, por supuesto. El peronismo tiene la idea de que se autoabastese intelectualmente. Perón es un intelectual del ejército, es un lector de bibliografía militar, como vos bien sabés. O sea, consideremos lo intelectual de ese rango de la vida bibliográfica de un militar, la biblioteca de lo oficial. Estoy hablando del régimen en su totalidad que no supo abarcar intelectuales muy buenos que tuvo. Eso fue un llamado para los años 60, los 70. Te diría que es un problema incluso actual, porque la lengua de Jauretche, que es jauchipolítica, no la pudo absorber el peronismo que tenía la suya. La de Scalabrine, que es medio leninista, medio Macedonio Fernández, tampoco la pudo absorber. La de Marechal, que son alegorías cristianas, un poco más por el lado cristiano, pero tampoco la pudo absorber. Eso hace a los intelectuales que vimos con interés la vida popular en los años 60, 70. Voy a permitirme una incidencia, como vos también, por otro lado. Nos atrajo justamente esa deficiencia, esa contradicción, esa disparidad que originaba el peronismo hasta hoy. Nos atrajo justamente esa calidad de irresoluble que parece tener problema. El hecho de que tuviéramos un partido con sus intelectuales, un partido gramsciano con sus intelectuales orgánicos. No aún la creímos de estar ahí. Hablando, Horacio, de planteos irresolubles, creo que vos le contás a Anguita y Caparrós una anécdota que me parece muy interesante para mostrar el choque entre el peronismo y su relación conflictiva con los 70. Cuando vos dabas esas clases multitudinarias en el garage de la Facultad de Ciencias Económicas, con 9.000, 10.000 personas, aparentemente te encontraste en algún momento con un chico que era el hijo del almacenero del Bajo Flores, donde vos tenías la unidad básica. Y en algún momento el chico te dijo, bueno, yo estudio acá para ayudar a mi papá que tiene el almacén, así progresamos, etc. Y vos le preguntaste, ¿te gustan mis clases? En donde hablabas de política, de revolución, en esas clases. Y el chico te miró un poco desconsolado y vos mismo te diste cuenta que no le gustaban las clases porque el chico, con ese espíritu del peronismo, lo que quería era la movilidad de clases, ascender de clases. Y ustedes en los 70 estaban tratando de explicarle a la gente que había que abolir las clases. No, 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 es lo que es la desdicha del intelectual, la desdicha, que vos no lo sepas, es tuya, la de Juan José, a quien le hablábamos, cómo podemos ser entendidos. Yo tengo esta angustia hasta hoy. Pero esto es lo que me arrepiento de eso. ¿Cuántos lectores de la Cámpora tienen tus libros? Eso es lo que yo quisiera saber. Juan José, sabes bien que a mí me dicen, vos mismo lo dijiste, que es difícil, que es barroco, me lo dicen todos los días. Yo sigo porque siento que es la entretela que me corresponde a mí. Lo podríamos plantear un poco, ¿para qué decir de la Cámpora? ¿Cristina o Néstor? ¿Leían tus libros? No, ¿dónde querés llegar? En la introducción que hizo Juan José estaba claro que los políticos de su responsabilidad no tienen que leer ningún libro. Lionel Brizola decía, no, García Rivero decía, no lee libros, lee personas. No es que me guste la frase, es un tanto demagógica, pero existe la experiencia del político, existe el lenguaje, la intuición. Es más rápido, es un acto más rápido. Eso te digo, pero por otro lado no te confundas, la Presidenta lee mucho, no sé... ¿Ve? Sí, seguramente más que Néstor leía. Sí, sí, sí. Es que no lo sabemos mucho porque es una relación un poco porosa por ahí con... Pero sí, es evidente. Ya, ya, la ironía, ya, la ironía. No, no, ¿qué ironía? La Cámpora... José dice la Cámpora y ya conozco bien los... Tenemos poca posibilidad de preguntarle a los periodistas qué lee, porque como nada hace conferencias de prensa... Las altas esferas, no bajar el programa a la cosa... El diablo se esconde en los detalles, Juan José. En los detalles, pero para no hablar del pequinerismo, que ahí sí terminamos tirando las cosas por la cabeza. No, yo decía que aparte de las posiciones políticas concretas, la tarea del intelectual y la tarea del político son muy distintas. El intelectual es el hombre del matiz, es el hombre de la duda, es el hombre del gris, es el hombre anti-bariqueo por excelencia. La tarea de un intelectual es el hombre de la crítica. Todas estas cualidades del intelectual que acabo de nombrar son imposibles en el político. En el buen... No hablo de un político autoritario, de un político... No, no, en el mejor político. El político tiene que ser maniqueo, básicamente. El político no puede permitirse demasiadas dudas porque tiene que decidir. Es decir, son dos actividades completamente distintas. El intelectual busca la verdad a través del pensamiento. El político busca cambiar a su modo la sociedad a través de la acción. Son dos actividades distintas. El político no puede permitirse dudar. Pueden complementarse, pero nunca pueden funcionar. Marx fue un gran intelectual, no fue un político. No nos engañemos. Marx tuvo actuaciones políticas, estuvo en un partidito Liga Comunista y lo que hizo, estuvo un año y lo disolvió. No, estuvo en la Internacional, Primera Internacional y la disolvió mandándola a Estados Unidos. Recuerdo un ejemplo reciente. Fue un gran intelectual porque estaba en el exilio, pero mientras gobernaba no podía hacerlo. Es decir que no hay, no se da. Un político de la actualidad, Rafael Bielsa, un día dudó y terminó su carrera política. ¿Recordás? No, yo no soy enemigo ni de la duda. Creo que hay un momento de decisión que es oscura. Del político. Vos podés dudar porque estás ahí. Sí, por eso, sin duda. Estoy en un lugar que es marginal. Pero la duda me parece constitutiva de un pensamiento. Y la decisión que me parece lo más interesante está en todas las actividades. En la periodística también porque tiene una vinculación con la locura la decisión. El tiempo es otro. El tiempo es otro, por supuesto. La lentitud es el tiempo del tipo. Porque involucra vidas colectivas. El político no puede ser lento. Pero yo, Juan José, en la biblioteca, en la dirección de la biblioteca he aprendido cosas que no sé bien cómo pensar ahora, porque también tengo más decisiones sobre trabajadores. Y eso me parece que, por un lado, exige una reserva de la tradición humanística a la que pertenecemos. La tradición crítica a la que pertenecemos. Y después momentos que no sé bien cómo descifrar en mí. No me arrepiento de esta experiencia. La considero una experiencia de índole intelectual también. Yo siempre tuve un poco el complejo de que me perdía algo en no haber intervenido nunca en política. Como que me faltaba y que no podía hacer teoría política sin haber estado. Y me consoló un poco, bueno, dos cosas me consolaron. Un poco una declaración que hizo, que no era un intelectual, pero en fin. La secretaria de Hitler, que dijo que ya le gustaba ser la secretaria de Hitler porque consideraba que estaba en el centro del mundo. Y que después se dio cuenta que estaba en un punto ciego. Estaba muy alejado. Y el caso de Semprun, ese sí, más cerca mío que la secretaria de Hitler, obviamente, que en sus memorias, él dice también que sentía el mismo sentimiento que yo, que le faltaba como algo si no estaba en el poder, si no estaba cerca del poder. Y estuvo, en cierto modo, en un papel, bueno, secretario de Cultura o ministro de Cultura y de un gran gobierno como el de Felipe José. Y dijo, no tuve ninguna experiencia nueva. No cambió mi pensamiento. Eso me consuela. No sé si será. Como ya tenemos que ir redondeando, ¿no? Porque no lo quiero dejar escapar Horacio sin hacerle una pregunta que me parece que tiene un valor histórico. Jamás escaparé. No escaparé. No escapás. No escapás. No vas a escapar. Te quiero hacer una pregunta que quizá vos lo puedas esclarecer y tiene un valor histórico. De la unidad básica que vos manejabas salieron las armas, aparentemente, con las cuales mataron a Ruchi. Este es el programa para hablar de esto, según dice Juan José. No era este programa. Bueno, es el intelectual, vos ya eras sociólogo en ese momento y eras un intelectual. La primera pregunta centrada en lo profundo de la historia argentina que se debe hacer en el Museo de Arte Moderno. Me gustaría que no te escapes a la pregunta y me la respondas. ¿Qué pasó con eso? ¿Vos no te habías dado cuenta? ¿Cómo fue? Bueno, en principio habría que comprobar que fue así. Fueron declaraciones tuyas, además, así que en ese sentido te libero. Fueron declaraciones tuyas. No, no exactamente en el sentido que lo decís vos. Era una época cuya complejidad no se le escapa a nadie y al mismo tiempo, en esa época tan abierta a tantas direcciones, convivían toda clase de militancia. Yo particularmente participaba en aquellas que no concordaba con las acciones de ese tipo. Como se manifestó muy de inmediato, apenas se originó la discusión correspondiente. No sé, avanzar más en ese tema, no sé si... O sea, vos querés decir que si eso sucedió, digamos, fue inadvertido por vos la situación. No, porque aparentemente durante el mes anterior ingresaron armas... Mirá, en los años 70 en Argentina advertías muchas cosas, advertías la vertiginosidad de los acontecimientos, la ardua discusión que había de todos los grupos políticos, si querías estar en la militancia. No sé cuál era tu caso, el mío es que estaba en la militancia. Y veías pasar armas por todos lados. Querido compañero, esa es la verdad. Y no sé qué te parece, Juan José, antes de terminar, en la plaza, mayo del 74, vos no te fuiste, te quedaste. Por la misma razón que se fundamenta en lo que estamos hablando. No es este... No hay una vida política que deba dar cuenta de acciones del pasado que por otro lado ni son misteriosas ni hay ningún intento de ocultarlas. No me parece interesante juzgar al presente, a esa luz, en este momento. Sí es mínimamente interesante para mí, en el cuyo caso podemos hablar de un programa que trate de mi vida, por cierto, muy poco interesante para el resto de los asistentes de este programa. No, parece interesante porque justamente en este momento, de vuelta el peronismo está como con el corazón desgarrado. Hay una izquierda y una derecha, un scioli de un lado y un zanini del otro. Nunca estuvo de forma diferente. Siempre fue así. Y por suerte no hay armas que uno vea pasar. No hay armas. El peronismo es el fronte. Hoy son las armas, como diría Marx, parafaciate las armas de la crítica. Me parece bien las armas. Y yo, pero lo único que pediría al poder es que respete la libertad de expresión, que respete al opositor, al disidente. Que no ocurre eso. Que no estamos, por supuesto, en otras épocas. Yo soy un notorio opositor y yo no te jugo como opositor. Te jugo por tu libro, por tu biografía. Pero hay una presión. Hablas por todos lados, tenés un programa de televisión. Está mal que hasta que te lo diga, porque eso es lo normal de una sociedad democrática. Desde ese punto de vista, esa es una normal sociedad democrática. Eso sí, con una ebullición en la discusión política enorme y muy interesante también. Interesantísimo. Bueno, creo que hay que agradecerle a Horacio, no solo por su valentía, sino por su claridad. Y bueno, nosotros no es que no invitamos kirchneristas, es que no vienen. Esperemos que lo de Horacio ha sido inaugural. Yo vine como amigo de Juan José, ahora tengo que revisar todo otra vez. Y muchas gracias a la Ciudad de Buenos Aires y al Museo de Arte Moderno, que acaba de reciclarse y es algo maravilloso lo que era la vieja fábrica de nobleza Picardo, el nuevo Museo de Arte Moderno de Buenos Aires es digno de ser visitado. Muchas gracias. Uces, la excelencia, un compromiso. Gracias. 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 Gracias.